Nos venimos a cenar amigos al Sushi Fast y vean esto, oigan, todos estos platillos nuevos, unas combinaciones espectaculares y el sabor que es lo importante está todo de rechupete. Empezamos con el Chou Pei que es mitad rollo empanizadito y mitad yakimeshi que está espectacular, oigan, vean, aparte la porción es una barbaridad hasta para compartir. Después nos pasamos con este que es el algo viene, que viene con unos megacamarones empanizados, oigan, que están de súper lujo, vean eso, oigan, la pura cajeta. Después nos pasamos con estos que son los Tempura Spicy que es como un pollo en la naranja pero picocito, eh, súper rico acompañado con un arroz blanco que le da la verdad ese toque. Y después estos chiles rellenos, oigan, no te los debes de perder empanizados por fuera, suavecitos por dentro, ahí con su salsita, son la pura cajeta. Y este rollo que me encantó, oigan, que es el Buffalo Roll, que literalmente está acompañado con este Boneless Buffalo, oigan, vean, van gratinados ahí con sus salsitas. Es la pura cajeta y terminamos con este té bien helado, así que con permisito que yo aquí tengo tarea.